Querido Nacho Girón, compañero de recitales. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien la vida? Qué bien que la pasamos. Siento que te veo constantemente últimamente. ¿Y cómo te pega eso, Nacho? Sí. Dejámoslo evaluar. Dale. No tengo tan evaluado. No tenés por qué tener la opinión formada. Sí, pero me gusta construirme una imagen diferente. O sea, OneRach haciendo pobo, descontrolado. No la persona seria que ven acá, ¿no? Entre paradas. Ustedes lo conocen hace muchísimo más tiempo que yo. Yo voy como componiendo una imagen del todo, ¿no? Completamente contradictoria entre sí, personajes que... Bueno, tirando piedras. Tirando piedras, sí. Y en un momento me dijo, che, vamos a pegarla tal. Y yo, no, Seba, pero esto no es la cancha. Esto es un recital. ¿Cómo no es la cancha? Y ahí nos agarramos atropadas. Nos agarramos atropadas, pero estuvo bien. Terminaron las dos encuestas. Ajá. A las Daniela. Te llamás Daniela por la canción de Víctor Heredia. ¿Cuántas votaron? Votaron 75. Es un montón. ¿Sí? 41,3 sí se llaman Daniela por Víctor Heredia. O sea, es un porcentaje un poco más aceptable, ¿no? Más aceptable. A las Penélopes. ¿Se llaman Penélope por la canción de Serrat? ¿Y les dicen pene? No le preguntamos eso. Ahora vamos a hacer la próxima. Contestaron 39 personas. La verdad que hay 39 Penélopes. Penélopes es un montón. Me encanta. 41% sí se llaman Penélope por la canción. Sí. Un montón. Un montón, sí. No hay casi razón sino para llamarse Penélope. Ahora vamos a ver si a las Penélopes le dicen pene. Es una buena pregunta. No, pero vos pensá que por ahí le decían antes y no tenía connotación. Bueno, el pene es la palabra científica. El pene existe de siempre. Estaba pensando en otras cosas. Pasá que no siempre le dijeron pene. Claro. ¿Y cómo le decían? No sé, los romanos, ¿cómo le decían? Ah, ah. Y nulis. No, porque estamos hablando en español. Claro. Y vamos a hacer, si te llamás Noelia, por la canción de Nino Bravo. Bien. Dos encuestas. No, este programa va a fondo, Nacho. No, no, me encanta. ¿Sabés por qué vos estás escuchando gente de Aptra? Sí. También. No somos, Giles. Me gusta. Bien. Adelante, Nacho. Ah, y ahora yo me tengo que meter con las cosas que son una boludez. La política argentina. No pasa nada, ¿no? 34 días. Ustedes saben que me gusta traer la cuenta. Volvieron los spots. Volvieron los spots. Empieza formalmente por ahí ese momento de la campaña en el que todos están muy cautelosos. ¿Por qué? Porque dicen los principales especialistas en comunicación política que esta es la parte donde no te puedes equivocar. En todo caso, mándate a callar, pero no te equivoques porque, esto está muy estudiado en el mundo y en Argentina no es la excepción, hay buena parte del votante, obviamente que va cambiando, no es matemática, que elige sobre el final y que la última imagen que se lleva al cuarto oscuro es quizás hasta lo que pudo comprar el viernes previo a ese domingo electoral. Bueno, en este sentido yo hoy quiero, digo, para ir cambiando un poco el formato de lo que hacemos siempre, meterle el bisturí, esto es una metáfora desde ya, al votante de Javier Milei que es el más votado de la República Argentina. Vieron que muchas veces lo discutimos. Acá yo traigo dato, no opinión, de un estudio muy pero muy interesante que ahora les voy a compartir. Pero primero, ¿cómo está Javier Milei? Bien. Desnudo haciendo campaña, desnudo literal. Yo les voy a mostrar solo una imagen y les voy a compartir solo un audio que me parece que es ejemplificador de cómo está él, cómo auto percibe este momento. Javier Milei, una imagen muy viral en estas horas, en el medio del conurbano con una motosierra. Hola, ¿tenés motosierra? No tengo motosierra, tuvimos una hace muy poco, de la gente de Lustop, ¿se acuerdan que se la mostré? No tengo en mi casa motosierra. El ruido quiero... Espero que no tenga la cadena puesta, que es la parte que corta. Yo creo que no la tiene. Ellos decían que no tenía. No, no la tiene. Sí, sería lógico. Pero el ruido es real, no es un efecto de sonido. Estaba saliendo el humito. Totalmente. En esto está Javier Milei. Siente, siente, y yo lo hablé mucho con todo su equipo. ¿Es pensado o es un impulso del momento? No, no, no. Es pensado porque alguien llegó a la motosierra, porque además ya se empieza a armar como una suerte de gag con la gente, ¿no? Es el feo entrando con la pistola al teatro. Y vos pensás que el votante dice, ahora con más ganas lo voto. Pero completamente. No, no, no tengo dudas de que es un núcleo duro, que lo tiene. Y ahora voy a explicar algunas cuestiones importantes. Cuando lo ve con la motosierra o cuando lo ve agitando un dólar con su cara impresa gigante, más entusiasma con la idea de sacar a la casta del país. Y esto, yo siempre que les traigo información de adentro, es lo que piensan en su búnker electoral. Ellos sienten, la libertad avanza, que están en un gran momento y que si no se equivocan no les entra una bala. Y les voy a decir una cosa. Los tres búnkers electorales principales con capacidad de llegar a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre, tienen más o menos los mismos números. Un Millet consolidado, con un Maza que primero bajó, después creció y ahora levantó unos puntos por también todas las medidas que viene anunciando y varios centros a lo que se ha hecho la gente. Y una Patricia Bullrich estancada. Esto lo tienen todos. Igual no hay ciencia exacta. Para nada. Pero en otra cosa, yo te digo en plan de campaña. Sí. Porque yo te digo, che, ayer estuve con un candidato, le dije que en el acto saque una motosierra y haga que rompa todo. Parece un sketch. Sí, claro, es el cajón de Arminio. Te lo rechazarían. Y ahora es todo lo contrario. Bueno, y acá todo lo contrario. Y hoy vengo a contarles esto. ¿Qué piensa el votante Javier Milei? Hasta hace un tiempo, un misterio completo. Hoy sigue siendo un misterio, pero hay más datos para discutir. Hay un informe, viste, que yo les vengo contando, que había un grupo de consultoras que estaba haciendo una serie de focus group, de charlas con la gente, para intentar ver qué hay detrás de este votante. Algunas cosas se confirman y otras empiezan a marcarnos cosas nuevas que no veíamos. Por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención de un estudio de alguien muy serio, politóloga ella, que es Sheila Wilker, con un grupo de especialistas, que le preguntan a la gente qué ven en Milei y si compran el combo completo. Y la verdad, lo interesante es que no solo no compran el combo completo, sino que hay medidas suyas con las cuales están completamente en contra, y sin embargo esto no le quita un voto. Entonces, ahí estoy compartiendo para los que nos siguen en pantalla, y yo se los voy a contar para la enorme mayoría que nos sigue en la radio, las conclusiones de este estudio, que si están viendo, solo concéntrense en el rojo, en la cantidad de rojo que es el rechazo. Entonces, el votante de Milei está muy de acuerdo, esto es lo que más apoya, con la eliminación del Ministerio de la Mujer y del INADI, tiene 61% de aprobación. Está muy de acuerdo con la eliminación de subsidios a las tarifas, con la eliminación de las empresas públicas, con la dolarización de la economía, esto tiene más del 40% de aprobación, y con la eliminación del Banco Central. Ahora, fíjense esto, y ese mismo público, si me voy, no a las mayores adhesiones, al mayor rechazo, dice que la libre portación de armas es prácticamente una porquería, porque casi el 70% del mismo votante, que apoya algunas medidas, está completamente en contra. De la eliminación completa de la obra pública, también, casi 70%. Y fíjense esto, libre venta de órganos, 86% de rechazo. Mercado libre de venta y compra de bebés, 92% de rechazo. No, me llama la atención que haya un 8% a favor. Sí, tenés, cuando vas al desgranado fino, tenés 2, y pico por ciento de gente muy de acuerdo, y 7,2% que está algo de acuerdo. Ah, hay que pensar desde el ángulo. Convivimos con un 8%, no, 8% de un mercado... Esperá, te rado la apuesta. Libre venta de órganos, tenés 5,5% de la gente muy de acuerdo, y 5% más o menos de acuerdo. O, yo qué sé, eliminación de la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria. Tenés, en total, de acuerdo, más del 12%. Pero también tenés mucho rechazo. Yo esto lo traigo a colación de, ojo, que cuando mi ley, que obviamente se dice no coachado y espontáneo, nombra más algunas cuestiones, por ejemplo, la eliminación del Banco Central, pero no volvió todo el tiempo, seamos sinceros, con la idea de vender bebés. Por supuesto. También tiene que ver con estas cosas. Ahora, no les traje los números y el gráfico... Pero para, además se sabe que es inviable la eliminación del Banco Central. ¿O no es inviable? A ver, ahora lo que están diciendo es que... ¿Qué países en el mundo no tienen un Banco Central? No, poquitos y nada con lo que nos podamos comparar. Lo que dicen es, bueno, no eliminarlo en cuanto a prender fuego el edificio, como dice él, o cerrarlo completamente, pero quitarle su capacidad de accionar sobre la política monetaria. De hecho, la dolarización es eso. Si vos tenés circulante de moneda, el Banco Central no tiene... De moneda extranjera, el Banco Central no tiene razón de ser. Ahora, no les traje los gráficos, porque la verdad que es adentrarse en números, cosa que a mí me gusta porque soy medio nerd de esto, pero el que está completamente en contra, por ejemplo, de las cinco propuestas más polémicas de mi ley, lo sigue votando igual. Que esto es lo que empiezan a ver los analistas que no pasaba con otros políticos tradicionales. Que si vos sumabas mucho rechazo a algunas ideas, ¿qué hace el tipo? No te vota. Bueno, acá el núcleo duro de Javier Milei, que encima está en ascenso, puede decir, mirá, a mí esto no me gusta nada. Incluso dicen, me parece una barrabasada, o esto es inaplicable, y esto y esto me gusta. Pero lo voto igual. ¿Y por qué lo votan igual? Porque aparece mucho cansancio en todos los focus groups. Pero esperá, con nosotros en el diato pasa lo mismo. Lo que pasa es que esto es más extremo y más explícito. Y es nuevo, Seba. Y es nuevo. Me parece que ahí también hay una de las claves. Si hicieras una encuesta, me parece que todos los que van a votar a un candidato no están de acuerdo en todo, obviamente. No. Y que votan lo menos peor. Sí, pero acá obviamente... Pasa que este candidato es más extremo. Es más extremo. Eso es lo que digo. Ese para mí es el punto, ¿no? Digo, que ni siquiera estás hablando de un plan económico, sino que eso, se puso sobre la mesa la idea de la venta de órganos. Bueno, hay otro estudio complementario a este que tiene un montón de datos importantes porque cada dato que les estoy dando lo han cortado por, por ejemplo, los tratos sociales, por edad, por hombre y mujer. Hay muchísimas conclusiones para empezar a sacar. Esto está recién salido del horno. Que le preguntan a la gente, y voy a pasar justamente al siguiente dato, ¿cuál es la razón principal por la que ustedes votan a mi ley o por la que vos votás a mi ley? Entre votantes de mi ley. Uno de memoria hasta hace un tiempo decía la bronca, el rechazo, la desesperanza. Y vos fíjate esto, porque esto es lo que le cuesta leer al político tradicional. El 75% de la gente dice que lo motivan causas relacionadas con la esperanza. Porque me gustan sus ideas económicas, dice la gente, y porque es el único que puede sacar al país adelante. Y apenas el 22% es por causas que, al menos en estos focus groups, salen como motivadas por el enojo. El 14% dice, porque estoy enojado con los políticos. Y apenas el 8% dice, porque es el menos malo. Esto está empezando a hacer bastante ruido en la ciencia política que analiza el fenómeno mi ley. Que es para analizar, pase lo que pase. Digo así, vamos a ver que termina tercero en las elecciones. Igual es un tipo que va a tener mucha representación parlamentaria, por ejemplo, en el Congreso. Y hablar si le va mejor, segundo o primero. Bueno, fíjense esto. Porque esto es lo que le está costando, y me lo decían, políticos tradicionales de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, o Frente de Todos. Ah, nosotros estábamos leyendo otra cosa. Pensamos que era más motivado por el enojo. Y acá empieza a aparecer un montón, sobre todo de piberío. Piberío, digo, 17, 30 y pico, ponele. Que dice, no, yo ni siquiera viví las crisis de antes que me están nombrando. Yo lo que quiero es comprarme una casa, poder tenerme en los suelos. Y siento que este tipo me puede sacar adelante. Insisto, no es una defensa a Javier Milei, pero creo que nos debemos... Ah, fotografía. Analizar más fuerte la fotografía con un Milei, que por eso arranqué a propósito con la motosierra. Se para adelante la gente y puede hacer cualquier cosa. Y la gente, evidentemente, no me gusta decir tanto la gente, pero su votante... No, adelante de sus votantes. Exacto. Puede hacer cualquier cosa. Bueno, lo hace y es más, les ha dicho, yo voy a recortar tal cosa y tal otra. Claro, pero algunos de los cuales perderían eso. La grieta de estos años ha sido eso también. Sí. El que estaba de un lado o del otro, ante su votante, ante su candidato se rendía. Y esto llama más la atención también y es lógico este análisis. Pero como decías, como los números están tan parecidos, es también la actitud de creerse ya ganadora a un punto de todos los demás. Y algo que no traje... Imaginate, olvídense de los gustos y todo. Imaginate Cristino Macri con unas motosierras en un discurso. No, no, sería fuerte, ¿no? Imaginate lo que sería. Sí, y por eso todos los políticos, a ver, digo, los tradicionales, los que conocemos de antaño, también están probando estrategias en las redes, están viendo cómo llegan. Yo se los conté acá, yo hablé con un gobernador hace un par de semanas que decía, en mi provincia peronista arrasó mi ley y no hay un cartel de mi ley. Para nosotros siempre ganaba el que tenía más carteles en la calle y ahora no sabemos por dónde se los coló. Es obvio, ¿no? Por dónde se fue colando. Me pareció interesante traer algunas cuestiones de cómo piensa el votante y esto de no te agarro el combo completo, pero estoy con tanta necesidad de otra cosa que aún si me molesta, tiro otro tema polémico. La defensa de los derechos humanos de Victoria Villarruel, igualmente me tapo los ojos y te voto porque yo estoy eligiendo otra cosa. Digo, para dejarlo sobre la mesa. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención que es que no cause nada de miedo el enajenamiento. Puede ser tan torpe mi visión como la de cualquier político, pero digo, que todo esto tenga un correlato en un montón de gente, bueno, me gustará, me gustará menos, pero que alguien salga reputiando a todos con una motosierra. Me parece que es al contrario. No, por eso, me cuesta sentimentalmente no entenderlo, me cuesta sentimentalmente que tenga tanto rebote un discurso de enajenamiento total. Y donde, si no piensan como ellos... Porque no nos fue bien con esos discursos. Una palabra que apareció en todos estos Focus Group, casi repetida hasta el hartazgo con gente que no se conoce entre sí, que es, estoy cansado. Y eso lleva, evidentemente, a una situación que hace que se le escape el votante al político tradicional, porque de hecho, puedo traerles muchos más gráficos, pero ojo que Javier Milei y su Pac-Man está comiendo del peronismo y de Juntos por el Cambio y de otros sectores como la izquierda. O sea, le come a todo el mundo, escuchame bien, no me equivoqué, la izquierda. Gente que, supuestamente, en los manuales tradicionales que se están quemando, pensaría completamente lo contrario a lo que propone el liberal. Hay que admitirle que resumió, al menos hasta acá, bien los tiempos del sentir del hartazgo. Y muchos que hasta retrucaban en los Focus Groups diciendo, y les habrá pasado, en sus casas, con amigos, con familia. Bueno, y si no lo votó él, ¿a quién votó? Si este lo conozco. Pasa mucho eso y por eso los políticos están desesperados. Un bonus Milei, si me permiten, porque generó mucho revuelo lo que dijimos en esta mesa sobre un Javier Milei que quiere ser el primer presidente judío de la República Argentina. No es judío todavía. No es judío. Y fui a averiguar más data. Está muy callado Milei, pero obtuve, creo que, algo jugoso. Que es, primero, me confirman la información. Que él está en el camino lento, pero firme, de transformarse en un judío muy creyente y hasta más volcado al ortodoxo. Y que esto es verdad. Me aclaran esto. No me mire, Jirafa. ¿Qué crees que haga? Y esto es muy importante lo que me dicen. Me dicen que este camino de conversión, que él lo quiere completar, pase lo que pase, tendría algunas características particulares en el caso de que le vaya muy bien en las elecciones. Estoy hablando en la posibilidad real de que sea presidente. Por ejemplo, que él no se imagina para los próximos años hacerse ortodoxo a nivel de cumplir con el Shabbat el viernes a la tardecita noche y desconectarse hasta el sábado. Claro, no podría. Digo, porque en las redes, todas estas horas, estos días, varios me preguntaron debajo del... No podría, porque por la actividad de presidente. Y claro. No, bueno. No venimos de una hiperactividad. Sí. A mí, obviamente, chicanas aparte, yo también lo pensé. Incluso, digo, el propio Mauricio... Si el domingo se ponen las pilas. Pará, el propio Mauricio Macri dijo, yo a veces me desconecto y veo Netflix. Eso es una cosa, tener bloqueado el celular o no poder tocar... No, apagar la luz de la Quinta Olivos. Claro. Apaga todo. Es un lío. Pero digo, dato uno, me confirman este camino hacia el jugadismo. Dato dos, el propio Milley me dijo y su equipo me dijo, sí, ojo, pero no estamos hablando de que si llegamos a la Casa Rosada o a la Quinta Olivos, el tipo se desconecta el viernes y no aparece hasta el sábado. Así que hago esa precisión. Rapidito, porque hablamos mucho de Milley. El oficialismo presentó el presupuesto 2024, no quiero dejar de decirlo, y vos agarrás la primera hoja y dice inflación 2024, 70%. Listo. Rompés todo y no seguís leyendo. Claro. Así que solo quería contar eso porque eso es lo estipulado y por algún colgado o colgada que pregunte, ¿y cuánto decía el presupuesto 2023? ¿Cuánto decía? 60%. Listo. Vamos a terminar cerca de 140, depende de los pronósticos, y ya estamos en 80 oficial, la medida por el INDEC, la de las consultoras, la oficial ya superó por 20 puntos porcentuales esa presunción, ese presupuesto. Un Sergio Massa que salió con un spot muy, si se quiere, más vinculado con la emoción, con una música, con violines, con su nuevo eslogan que es tenemos con qué, tenemos con quién. Y una Patricia Bullrich, que juntos por el cambio, entusiasmada por lo que pasó ayer en Chaco, que también hay que dejarlo asentado. ¿Cómo nombramos al nuevo gobernador? Zdero. Zdero. Leandro Zdero. Tiene una Z delante. ¿Cómo lo nombramos? Sacó 47% de los votos, no tuvo que ir a segunda vuelta y desbanca al peronismo después de 16 años, le gana a Coqui Capitanich. ¿Y qué hizo Patricia Bullrich? Salió también con una frase muy Patricia Bullrich, que es, los argentinos tenemos de todo, la Argentina tiene de todo, los argentinos no tenemos nada. ¿Por qué? Y ahí quería ir con esta estrategia. Hay un match entre Massa y Milley. ¿Por qué? Se busca mutuamente. Milley quiere pegarle mucho al kirchnerismo y el oficialismo le pega mucho y polariza con Milley. ¿Qué van a escuchar en las próximas horas de Patricia Bullrich de acá que termina la campaña? Le dijeron, Patricia, basta de pelear con Milley, te está yendo mal con eso, recalculá, volvé a tu esencia. ¿Cuál es tu esencia? El antikirchnerismo. Entonces, ayer tuiteó, Chaco libre de kirchnerismo. Una pandemia. Bueno, armó mucho ruido, por supuesto, pero van a ver que llegó ese eje. Y esto, para terminar, que yo soy fan. Hay debate electoral en breve. Yo les voy a ir contando. 1 de octubre, 8 de octubre. El eje del primer debate, que es el 1 de octubre, es economía. O sea que va a estar lindo. Y ya se sorteó esta semana, yo se los voy a compartir, el orden de cómo se va a parar cada uno. Y vos decís, ¿ve este dato boludo traigo? Sí, traigo este dato boludo, porque la verdad que todos querían estar en el medio. En el primer debate queda Bullrich en el medio, y va a tener a su derecha, o en realidad sí, a su derecha a Massa y a Bregman, y a su izquierda a Schiaretti y a Milley. Y en el segundo debate, que va a ser el 8 de octubre, en el medio no va a estar Patricia Bullrich, va a estar el más votado de la PASO, Javier Milley, que va a tener a un costado a Bregman y a Massa, y al otro costado a Bullrich y Schiaretti. La gente podía votar por un tópico para debatir. ¿Saben qué acaba de ganar y esto pasó hace instantes? Yo sé, pero decilo vos. Derechos Humanos. Sorpresivo. Uno, que me hago cargo, que Javier Milley no quería que entre, porque es incómodo, porque se va a armar tole tole. Claro. Yo el lunes que viene les prometo contarles el formato, pero básicamente va a haber muchos cruces entre todos los candidatos y todos están practicando. Gracias, Nacho Girón. Como siempre un placer. Acaba de terminar dos encuestas, te llamás Penélope, te dicen Pene, el 53,7 dice sí, me dicen Pene. Sí. No, no es para reírse. No, perdón, perdón. A las Noelias, te llamás Noelia por la canción de Nino Bravo, el 63,6% dice sí, me llamo Noelia y me dicen Pene. presentó la...